¡Hola! ¿Cómo están chicas y chicos? Saludos, saluditos. Espero se encuentren súper bien. Bienvenidas y bienvenidos a un videito más aquí en Horrando con Marielis. Te hago la invitación a que te suscribas a este canal si todavía no estás suscrita. Es completamente gratis. Que me regales un like si te gustan estos videitos. Y por aquí estamos en la farmacia de CVS. Les quiero compartir unas ofertas completamente digitales que puedes realizar desde el día domingo 30 de julio hasta el día sábado 5 de agosto. Así que nada mis chicas y chicos, vamos a comenzar. Bien, vamos a comenzar por aquí con esta oferta en los productos de El Crest y Oralby. Esta oferta nos dice que están a $3.99. Cuando compras 3 recibes $5 en Extra Box. El límite de la oferta es de 2 por cuenta. Yo voy a hacer esta oferta doble porque yo tengo este cupón de $4 de descuento en $20 para Crest y Oralby. Así que yo me voy a estar llevando lo que serían 5 pastas Crest con el precio de $3.99 y un cepillo con el precio de $3.99. Así que serían $3.99 por 6. Se me hace un total de $23.94 por aquí tengo el cupón de $2 para Crest, tengo cupón de $5 en 3 y tengo el cupón de $4 de descuento en $20. Como les dije, me voy a llevar un cepillo porque yo tengo un cupón de $2. Así que se me hace un total de $23.94, lo que serían las 5 pastas y el cepillo Oralby. Menos cupón de $4 en $20, $5 de descuento en $3, $2 para la pasta Crest y $2 para el cepillo. No tocaría pagar la cantidad de $10.94, pero recuerden que aquí vamos a estar recibiendo 2 de $5 haciendo estos productos por $0.94. Por aquí otra oferta que les quiero compartir serían en las duradoras Gillette y Venus. Si ustedes tienen algún cupón de gastas $30, si les descuentan $7, les voy a compartir esta oferta. Yo tengo este de aquí de $7 en $30, pero son para las duradoras de Gillette. Entonces, por aquí yo me voy a llevar una Gillette y una Venus. Tenemos cupón de $3 de descuento. Así que me voy a estar llevando la que tiene precio de $14.49 y esta de aquí que tiene precio de $15.79. Se me hace un total de $30.28. Si tienes el cupón de $7 en $30, menos $3, menos $3, pagaríamos $17.28, pero aquí vamos a recibir lo que serían $10 en extra box. Quedando los productos por $7.28. Divido para los dos, nos quedarían en $3.64 cada producto. Se me hace súper, súper bien porque estas duradoras son bastante caras y nos están quedando a $3.64. Por aquí les muestro los cupones. Por aquí les quiero compartir que verifiquen sus tiendas, ya que hay muchos productos que están en descuento, que están en liquidación. Y esto me parece que la semana pasada estaban con el 25% de descuento. Ya tienen el 50% de descuento. Esto lo bajan hasta con el 75% de descuento. Así que si les interesa, mis chicas, estén pendientes a esto. Hay cepillos, hay muchas cositas aquí. Muchas hebillas, gomitas para el cabello. Miren, hay bastante producto y hay bastante que tienen pues con etiqueta de liquidación. Así que nada, se los comparto por ahí por si les interesa y estén verificando. Miren, todo eso. Y nada, vamos por aquí con esta otra oferta que yo en lo personal ya la estuve realizando el día domingo. Ya cuando estén viendo este video pues va a ser hoy martes. Y miren, serían en los shampoos y acondicionadores de El L'Oreal. Esto tiene un precio de $5.49. Sería un total de $16.47. Están compras 3, es decir 5. Se me aplicó el cupón de $3 y se me aplicó el cupón de $5. Se me hizo glitch. Ahí utilicé un 25% de descuento que se me descontó $1.56. Yo pagué $6.91. Pero me regresaron mis $5 en extra box. Así que me quedaron los tres productos por $1.91 o $0.63 cada uno. Por aquí otra oferta en los productos del Tresemme. Esto nos dice gasta 20 recibes $10 en extra box. Me voy a estar llevando los que tienen el precio de $6.99. Ya sea shampoo, acondicionador, lo que ustedes quieran. Por tres, $6.99 por tres. Sería un total de $20.97. Nos vamos a estar llevando la cantidad de tres porque tenemos un cupón digital de $5 de descuento en tres. Así que nos tocaría pagar la cantidad de $15.97. Pero vamos a recibir $10 en extra box. Haciendo los tres productos por $5.97 o $1.99 cada uno. Una oferta que les quiero compartir por aquí sería la de gastas 40 recibes $10 en extra box. Los shampoo o acondicionador del Herbal Essences están a $2 por $14. Tenemos un cupón digital de $3 de descuento en dos y yo tengo un cupón de $4 de descuento en $14. Por aquí me voy a estar llevando lo que serían cuatro Head & Shoulders que están a $2 por $12. Tengo un cupón de $5 de descuento en $20 y tengo un cupón de $3 de descuento en $2. Por aquí yo voy a agregar lo que sería un producto de Fabrice para llegar a la cantidad de $40 para que me regrese mis $10 en extra box. Tiene precio de $4 con $29. Así que se me hace un total de $42 con $29. Voy a aplicar el cupón de $4 en $14 para Herbal Essences y $3. Voy a aplicar mi cupón de $5 de descuento en $10 para Head & Shoulders y $3. Esos serían los únicos cupones que tengo. Así que me tocaría pagar la cantidad de $27 con $29, pero voy a recibir $10 en extra box. Haciendo todos estos productos por $17 con $29. Si lo dividimos para los cuatro, cinco, seis, siete productos, nos quedarían como en $2 con $47 cada uno. Tenemos por aquí también esta oferta en las UI Cotex. Estas de aquí tienen precio de $1 con $99 y estas de aquí tienen precio de $1 con $89. Así que serían compras una segunda con el 50% de descuento cuando compras $2 recibes $2 en extra box. Nos tocaría pagar $2.83, pero vamos a recibir $2 en extra box haciéndolas por $0.83 dividida para las dos. Nos quedarían $0.41 cada una. Por aquí otra oferta en Gillette. Esta nos dice que cuando compras la cantidad de $2 recibes $12 en extra box. Te puedes llevar estos de aquí que tienen precio de $24 con $0.99. Están compras una segunda a mitad de precio. Serían $12.49 más $24.99. Sería un total de $37 con $0.48. Tengo el cupón de $7 de descuento en $30 y cupón de $5. Pagaríamos $25.48, pero voy a recibir $12 en extra box haciendo estas dos rasuradoras Gillette por $13 con $0.48 o $6.74 cada una. Otra oferta que te comparto por aquí sería esta de comprar dos recibes $10 en extra box. Te puedes llevar la que cuestan $10.99, Gillette y una Venux de $10.99. Se me hace un total de $21.98. Tenemos cupón digital de $3 para cada una de ellas, para Gillette y Venux. Tocaría pagar $15.98, recibimos $10 en extra box quedando por $5.98 o $2.99 cada una. Tocaría pagar $10.99.